Muy bien. Este es el momento en el que se corta la cinta que da por inaugurado el Centro de Información Estratégico Policial Seccional CIEPS en el Departamento de Policía Magdalena Medio. El alcalde Alfonso Eljas Manrique en rueda de prensa ha explicado la importancia de contar con esta alta tecnología en la lucha contra el crimen. Son 1.400 millones de pesos donde tenemos todas las salas, todos los componentes tecnológicos, los temas de software y hardware. Además de esto, estamos entregando equipamiento a la policía desde chalecos blindados hasta otros elementos de la propia seguridad de la policía. Por su parte, el coronel Alexander Sánchez Acosta, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, ha explicado en qué consiste la dotación recibida y con la que ahora cuenta su departamento. ¿Esto es equipo? ¿No hay excusa para que la comunidad diga que no llega oportunamente? Bueno, nosotros estamos trabajando plenamente y eso forma parte del proceso de transformación en el que estamos involucrados todos los policías. Estamos llegando a las comunas a hablar con los líderes, con los presidentes de Junta de Acción Comunal, con las mismas comunidades en un puerta a puerta donde queremos entender cuáles son las necesidades de la comunidad para tener una respuesta oportuna. Este regalo que el distrito hace hoy en el cumpleaños de la policía, en el aniversario 130, es un regalo para toda la ciudad, es un regalo para los entes de control, para los organismos de socorro, porque va a ser el centro estratégico donde vamos a planear y tomar las decisiones necesarias para que los barranqueños estemos en paz. El capitán a cargo de esta unidad explicó, para Enlace Noticias, cómo funciona este moderno centro. Es una sala donde se van a tomar las decisiones. Se implementó tecnológicamente unas pantallas para visualizar lo que en tiempo real, las cámaras de seguridad ciudadana y los CAIS, donde pues llevan a la gente a hacer, digamos, los comparendos, a hacer diferentes actividades. Y pues también esto es para la toma de decisiones aquí del mando institucional y recepcionar también las videollamadas de los diferentes entes de control y pues diferentes personas que quieran saber más de la policía. Con una inversión millonaria por parte del gobierno, se espera ganarle la lucha al crimen, han dicho las autoridades presentes en la entrega de este centro de atención CIEPS.